Un corazón olvidado, vacío y en soledad Barco en la arena atrapado, después de la tempestad Es todo lo que me queda de tu amistad Tu voz amante ganó mis risas, las puntizadas corrí deprisa y crucé sin miedo Yo tan de cerca te seguía, que no leí donde decía Peligro, pupilas de fuego que matan Garras y losas como el cristal Debe decir en algún lugar, cuidado Peligro, ojos lavados que atacan Gatos celosos que hay que tomar Porque no sabe de juegos, cuidado Peligro Yo puse la melodía, pero el ritmo nunca llegó Tu noche no ocupo en mi día, ni tu frío ni mi calor Más no te quiero por eso, yo culpar Tu voz amante ganó mis risas, las puntizadas corrí deprisa y crucé sin miedo Yo tan de cerca te seguía, que no leí donde decía Peligro, pupilas de fuego que matan Garras y losas como el cristal Garras y losas como el cristal Debe decir en algún lugar, cuidado Peligro Ojos lavados que atacan Gatos celosos que hay que tomar Porque no sabe de juegos, cuidado Peligro Cupidas de fuego que matan Garras y losas como el cristal Debe decir en algún lugar, cuidado Peligro Peligro Pila de fuego que matan Garras y losas como el cristal Debe decir en algún lugar, cuidado Peligro Peligro Ojos malvados que atacan Gatos celosos que quedó mal Porque no sabe de juegos, cuidado Peligro Pila de fuego que matan Garras y losas como el cristal Debe decir en algún lugar, cuidado Peligro Ojos malvados que atacan Gatos celosos que quedó mal Porque no sabe de juegos, cuidado Peligro 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 Gracias por ver el video